Cada semana, vive una historia diferente. ¡Están chingándonos el invasivo! De lunes a jueves, disfruta de Estelares V. ¡Y estamos en la final! ¡Sí! ¡Ese no puede! Producciones espectaculares te transportan a vivir los relatos más intrigantes y sus sorprendentes desenlaces. Yo las amé a todas, ¡a todas! Estelares V. De lunes a jueves a las 9 y 8 centro, en V. ¡Suscríbete al canal!